¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al especial de las 22 horas. Nos acompaña Jimena Maríata y la noticia más importante del día es la captura de Santiago Martín Rivas. Sobre el tema vamos a tener amplia información tanto en estudios como en vivo. Vamos a empezar con el tema. Santiago Martín Rivas, cabeza del grupo Colina, fue capturado hoy después de varios meses de vivir en la clandestinidad. Poco después de que las cámaras captaran a Rivas siendo trasladado por la policía, el ministro del Interior, Gino Costa, daba los detalles de la intervención. Andrea Betocchi ha preparado el informe con las imágenes de Gisela Becerra y Raf Barrantes. Luego de 11 años de creado el grupo Colina, bajo el mando del ex asesor Vladimiro Montesinos, la DIGIMIN, Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, capturó a la 1 y 35 de la tarde a Santiago Martín Rivas. Luego de un mes de seguimiento, Rivas fue ubicado en el edificio 209 de la calle Capitán Mur, en la urbanización Pando, en San Miguel, a tan solo una cuadra de la comisaría de la zona. La captura, como era de esperarte, concitó la atención de todos los medios de prensa, y entre golpes y caídas, el detenido fue llevado a los juzgados anticorrupción. Hace el día sábado estuvo acompañado de una mujer que dejó el departamento aparentemente para ir a votar fuera de Lima. Pero ya para entonces se le había identificado plenamente. Sin embargo, en la medida en que se necesitaba una orden judicial para intervenir el local donde se encontraba, y por disposiciones de la ley electoral, no se podía proceder a su detención durante el día sábado y domingo, el día de elecciones. Para sorpresa de todos, Martín Rivas no estaba solo. Humberto Jara, conocido periodista, director del programa Hora 20, vinculado con el Fujimorato, se encontraba en el departamento 402, junto a Martín Rivas. ¿En condición de qué estaba el periodista Humberto Jara acompañando al señor Martín Rivas? Esto último está siendo investigado. Como digo, se ha dispuesto que esto pase a manos de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional para que se establezcan las razones por las cuales el señor Humberto Jara se encontraba con Santiago Martín Rivas. Sobre la cabeza de Martín Rivas pesan actos de lesa humanidad como la matanza de Barrios Altos, la cantuta y el asesinato del periodista Pedro Yauri. Además, él formaba parte del entorno de Montesinos y Fujimori. Asimismo, también, por la información de que disponemos, sabemos que Santiago Martín Rivas tenía conocimiento de cómo operaba perfectamente este grupo que tenía acceso a equipos altamente sofisticados que todavía no han sido ubicados y que se sospecha que podrían seguir operando en este momento en el país. Sin embargo, el ministro aclaró después que no podía asegurar que el Grupo Colina continuara operativo. Sobre el proceso que se le seguirá a Martín Rivas aseguró lo siguiente. La ley de colaboración eficaz, entiendo, según he sido informado, sería aplicable. Bueno, dependerá del testimonio. Es decir, si él no recibía órdenes y era quien daba las órdenes, podría ser un cabecilla, pero todo indica que, digamos, los cabecillas estaban por encima de él. En 1994, el Foro Militar condenó a Martín Rivas a 20 años de prisión. Dos leyes de amnistía promulgadas dos años después lo liberaron de toda responsabilidad. El 17 de octubre del 2002, el Consejo Supremo de Justicia Militar volvió a ordenar su captura. Hoy, 18 de noviembre del 2002, finalmente Martín Rivas está en manos de la justicia y solo nos queda esperar que ésta se ponga a trabajar. Andrea Betoqui, Canal N. Y una cámara de la Policía Nacional registró las incidencias de la intervención en el departamento de la calle Mor y la captura del líder del grupo Colina. El video policial muestra a Humberto Jara en los precisos momentos en que es cateado por los agentes militares mientras Martín Rivas está tendido en el suelo. Las fallas que usted observa en el video son de origen, pues se trata de una cinta grabada por la propia Policía Nacional. Se observan los enseres que Martín Rivas así como el teléfono celular y la pistola hallados en la vivienda. Además, hay que recordar que los agentes ya tenían buen tiempo pisándole los talones a Rivas. Recordemos que en exclusiva hace unas semanas la hora N emitió imágenes de un departamento recientemente adquirido por Rivas en Pueblo Libre de donde logró escapar. Como sabemos, Rivas no vivía solo, se encontraba en ese momento con Humberto Jara quien, según información de la hora N, el martes de la semana pasada Jara fue a comprar junto a Milagritos la joven con la que vivía, su pareja sentimental Milagritos Malpica a comprar víveres al supermercado Metro. Bien, nos vamos ahora con Cristian Hutzbalker a la carceleta del Palacio de Justicia. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿qué tal, Jimena? Buenas noches, buenas noches a todos. Nos encontramos, así es, en los exteriores de la carceleta del Palacio de Justicia a donde llegó, hacia las 8 de la noche, el exoficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, Santiago Martín Rivas, que, como todos sabemos, fuera detenido hoy, hacia las 2 de la tarde, en una vivienda en San Miguel. Él se va a quedar a dormir aquí esta noche, no ha sido trasladado todavía a ningún penal en Lima, ya que esa decisión tendrá que ser tomada, al parecer, el día de mañana, tanto por el Instituto Nacional Penitenciario como por la jueza a cargo, de este caso, Jimena Cayo. Ahí, pues, se definirá a qué penal sería trasladado Santiago Martín Rivas. Otra información importante es que aquí no se encuentra, como en algunos medios se comentó el otro detenido esta tarde, el periodista Humberto Jara. Al parecer, él habría sido trasladado a la DIRCOTE. Algunos datos también importantes. Santiago Martín Rivas llegó con 6 unidades del Escuadrón de Acciones Tácticas y 2 liebres. Él llegó esposado y con un chaleco antibalas. También una ambulancia del Ministerio Público estuvo por aquí, haciéndole un chequeo mientras nosotros esperábamos. Entonces, Jimena, habrá que esperar el día de mañana, al parecer, hacia las 11. La mañana va a ser trasladado nuevamente a los juzgados anticorrupción, donde también estuvo esta tarde brindando su manifestación, sus generales de ley. Y después, alrededor de... en el transcurso del día, puede ser que se define entonces a qué penal será trasladado. Esta es la información que hay hasta el momento aquí, en los exteriores de la carceleta de Palacio de Justicia. Adelante contigo, Jimena. Buenas noches. Muchas gracias, Cristian, por la información que nos brindas. Buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos. Y Martín Rivas perteneció a ese grupo de militares que no respetó ningún derecho fundamental de las personas y fue el jefe de un destacamento que muchas veces se equivocó de víctimas en sus operativos. Hoy preparamos una semblanza de este hombre que diseñaba emboscadas y ejecutó a sangre fría. Encontramos algunos detalles que le interesarán saber. Santiago Martín Rivas es la pieza clave para terminar de esclarecer los crímenes de lesa humanidad que se cometieron desde el aparato estatal. El cabecilla del grupo Colina, grupo clandestino del ejército, pero no secreto, pues tenían desde un cuartel general hasta un presupuesto asignado, puede aportar muchísima información sobre la línea de mando operativa y administrativa que ellos seguían. Inclusive, según Edmundo Cruz, Rivas, como buen hombre de inteligencia, también puede aportar pruebas objetivas. Si se revisa el expediente del caso de la Cantuta, se encontrará la declaración de la viuda del profesor Hugo Muñoz, en la cual ella relata con lujo de detalles el momento en que se llevan a su esposo y ella ve al miembro, al efectivo, al técnico, al miembro grupo Colina que está filmando todas las escenas. Entonces, esos videos existen y lo que yo podría aventurarme a decir es que probablemente Martín Rivas posea copias de esos videos. Y un sospechoso de senderismo de su versión era alguien que debía morir. Ellos no pensaban... Cecilia Valenzuela recuerda que cuando terminó la historia sobre el grupo Colina en 1993 parecía un relato de lo más siniestro que se pudiera escribir en Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de hablar con dos, primero con dos y después con uno más de los suboficiales que integraban este equipo. ¿Qué le contaban de Martín Rivas? Bueno, en realidad tenían con él una relación de amor-odio, gran admiración porque era una fiera de un tipo que puede ser muy sereno y en determinados momentos tremendamente violento. Yo me atrevería a decir que son las características del esquizofrénico. A la vez era un tipo que por lo menos por los relatos tenía enormes dificultades de comunicación, tenía una madurez emotiva, digamos, no tenía ninguna madurez emotiva y entonces había momentos en los que se deshacía. El jefe de la unidad de investigación de la República se reunió con Rivas una vez en mayo de 1993. Él es una persona muy reservada, de poco no es tan locuazo, pero se comportó por supuesto como todo un oficial de inteligencia. Él no miraba de frente, no podía, no sostenía una conversación con la mirada fija, no. Pero la historia de Martín Rivas empieza antes de que se incorporara al CIE en 1988. A principios de los 80, cuando se iniciaba la lucha contra Subversiva, fue asignado varias veces a las zonas de emergencia en operativos eventuales, de esos que se solían hacer en Ayacucho y en el que cualquier civil era un sospechoso y por ende un posible terrorista. Como hechos notables en su currículum, él estuvo también en la cordillera de Cóndor en el año en el año 1981 cuando hubo un primer choque, ¿no? Con las, con una incursión de fuerzas ecuatorianas que dio lugar a lo que se conoce como falso paquicha. Se le atribuye a Rivas y al grupo Colina la masacre de Barrios Altos, el asesinato de estudiantes en la Cantuta, el secuestro de los campesinos del Santa, la desaparición del periodista Pedro Yauri, entre otros. La última vez que se le vio públicamente fue cuando asistió citado al Congreso de la República en 1998. Para evitar a la prensa y a los familiares de las víctimas de los crímenes que cometió, se escapó por una ventana del segundo piso. Las imágenes vergonzosas quedaron registradas. Hoy, capturado, interesa conocer su complicidad con Montesinos y María Hermosa y su relación con Fujimori, pues esa podría ser la clave para la extradición. Ximena María Tegui, Canal N. El grupo Colina formaba parte orgánica de la estructura de inteligencia nacional y se encontraba bajo responsabilidad del servicio de inteligencia del ejército, es decir, no era un grupo clandestino ni paramilitar. Una investigación de entre líneas reveló que el primero de abril de este año la jueza Victoria Sánchez y el entonces fiscal Richard Saavedra realizaron una diligencia que permitió el descubrimiento de documentos que demuestran la existencia oficial del grupo denominado Destacamento Colina. Según uno de los memorándum del 22 de agosto del 2001, el entonces jefe de la dirección de inteligencia del ejército, Juan Rivera Lazo, ordenó al entonces jefe del CIE, Víctor Silva Mendoza, trasladar a nueve agentes y ponerlos a disposición de Fernando Rodríguez Zavalvescoa, actualmente recluido en el penal San Jorge. Un día después, el 23 de agosto de 1991, se gestó el grupo Colina que utilizó la cochera del CIN como lugar de coordinación. Y luego de enterarse sobre la captura del cabecilla del grupo Colina, Santiago Martín Rivas, la reacción de los familiares de las víctimas de esta agrupación fue inmediata. Hasta los exteriores de la vivienda donde Rivas fue capturado, llegaron dos de los deudos de las víctimas de la Universidad Enrique Guzmán Valle La Cantuta. Nuestros compañeros Carlos Zavalos y Luis Corrales recogieron sus testimonios y prepararon el informe. ¡Asesinos! 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 Esta es la indignación que mostraron los familiares de las víctimas de la Cantuta cuando se encontraron frente a frente con el cabecilla del grupo Colina. ¡Asesinos! 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 Que hayan transcurrido diez años y cuatro meses de la desaparición y muerte de sus seres queridos no significa que sus heridas cerraron. Raida Cóndor y Fedor Muñoz suben un ejemplo de ese dolor. Raida Cóndor no se resigna a haber perdido a su hijo Armando Amaro Cóndor un joven estudiante que cruzaba el sexto ciclo de electrónica en la Universidad La Cantuta. Me siento mal porque por algo no han pasado los diez años. buscando la justicia no he conseguido por ejemplo claro el chino le dio la libertad porque ellos estaban de acuerdo y que nos digan cuál fue la culpa de estos estudiantes que mataron que los mató en la forma que lo hicieron porque no tiene perdón este hombre porque no solamente los asesinó sino que lo quemaron. Fedor Muñoz es hermano del profesor Hugo Muñoz Sánchez quien a los 48 años también fue víctima del brutal ataque del grupo Colina. Ojalá que esta vez la justicia se dé como debe de ser que la justicia caiga con todo el peso de la ley y que no sea con medias tintas como cuando fue juzgado por el fuero militar que a los nueve meses los amnistió después de haber tenido una prisión dorada ahí en el cuartel Bolívar. Ya más tranquilo y en medio de los recuerdos Fedor nos contó que no sabe a quién agradecer por la captura pero cree que también ha llegado la hora de declararse otros asuntos. Se ha apresurado Toledo a indemnizar a pedir perdón a los familiares de Mariela Barreto y a Leonora Rosa que ha pedido perdón y los ha indemnizado. Antes de pedir perdón a ellos debiera haber investigado cuál es la participación de estas dos personas en el grupo Colina. El procurador del estado en asuntos de derechos humanos Ronald Gamarra también habló sobre el tema indicó cuáles serán los pasos que la justicia deberá seguir. El día de hoy serán sus generales de ley y en los próximos días ya se formulará el interrogatorio correspondiente completo. Entiendo que habrá que someter a pericia y a investigación mucho más específica detallada la documentación que entiendo ha sido incautada también en el domicilio y en su momento pues tendrá que ser confrontado con otros miembros del grupo Colina que tienen versiones distintas a las que entiendo él va a sostener. Solo en el caso de la matanza de Barrios Altos Santiago Martín Rivas podría ser condenado a 25 años de cárcel según el procurador Ronald Gamarra de no existir inconvenientes en el proceso el juicio se iniciaría en abril del 2003 Carlos Ábalos Canal N condicional bien nos ha condicional de la matanza de la matanza de la matanza de la matanza en la matanza del terreno que era en el camino para los mejores 몰� stickers llene